La coyuntura política, social, ha tenido una semana el gobierno de Javier Emilei, mejor dicho, viene teniendo, ¿no? Semanas álgidas, semanas, ejemplo, paro de aerolíneas, el tema de las universidades, el tema de qué pasa con los jubilados, del veto. Bueno, realmente para hablar de todos estos temas estamos en línea con Diego Reynoso, él es politólogo e investigador justamente del CONICET. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Romina Suasnavar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Igualmente, Diego. Bueno, a ver, vamos a empezar un poco con el tema, más que nada, de la popularidad hoy, ¿no? De Javier Emilei, en estos nueve meses que ya lleva de gobierno. Digo, ¿ha tenido altibajos, digo, en cuanto a las mediciones? Diego, ¿qué pudieron ver ustedes? Bueno, nosotros terminamos campo hoy, así que no te puedo decir el último número porque todavía no terminamos de procesar ni demás, pero por lo que yo estoy observando, salvo una pequeña tendencia, pero muy imprecisa todavía, de un pequeño aumento relativo de la desaprobación. En general diría, por margen de error, que la sociedad se mantiene dividida en dos mitades. Una mitad que lo respalda y una mitad que no lo respalda del gobierno. O sea, claramente, como bien, bien dividido está eso. No como por ahí en un principio que la mayoría le daba el aval, digamos. No, bueno, el mejor número de Javier Emilei en aprobación fue el 55%. Y eso fue más o menos lo que obtuvo en el balotaje. Sus números cayeron para enero en 49, 48% y después se mantuvieron ahí. 49, 48% de aprobación y con la desaprobación pasando de 34 a 48, 49 y oscilando. Un mes es un punto arriba, otro mes es un punto abajo. Por eso digo dos mitades, porque por margen de error, que es de tres coma y pico el margen de error, implicaría que, bueno, más o menos las dos cantidades se mantienen más o menos con la misma cantidad de opiniones similares, ¿no? Por eso digo, una mitad y otra mitad. Bien, bien. Pero más general, digo, la sociedad está dividiendo. O sea, ahora la diferencia entre esas dos mitades es que hay una mitad que tiene un líder político, un dirigente político que hoy por hoy, al menos la expresa y la representa, que es el presidente Javier Milei, la mitad no tiene ni una estructura partidaria clara, ni ordenada, ni organizada, que la expresa y la represente. Sí, digamos, en la otra mitad hay un espíritu, yo diría, mayoritario que lo cubre el peronismo, pero el peronismo no está en un momento, digamos, ni de unidad, ni con un liderazgo claro como para poder expresar de manera electoralmente clara esa otra mitad. Claro, bueno, ni el peronismo ni el radicalismo, ¿no?, en estos días. Sí, sí, claro, también, pero el radicalismo no está. A ver, cuando hablamos de radicalismo, hablamos de un, digamos, de un electorado que es bastante más pequeño de lo que solía ser, y además de eso que se encuentra su dirigencia dividida, digamos, ¿no?, entre unos que lo aprueban y lo apoyan y otros que no. Entonces, sí, más complicado ese escenario para el radicalismo. Claro, claro. Y vos ves, digamos, con respecto en este caso, bueno, a la oposición, ¿no?, recién hablábamos del peronismo y demás, pero ¿hay algo como que se visualiza claro en el caso de que Milei, hipotéticamente, empiece como a bajar, digamos, su popularidad? Digo, ¿ves a alguien o a un partido que pueda llegar a hacerle, aunque sea paridad o sombra, a Milei en estos momentos? A mí me parece que no va a haber un partido, me parece que va a tener que ser una coalición en el caso de que eso suceda, una coalición de vuelta bastante transversal, yo diría desde el centro progresismo hacia lo más a la izquierda que se pueda ir, ¿no? Obviamente, todo no se puede meter adentro, y que va a tener un corazón importante de la familia pamperonista. Ahora, ¿quién? No podría decirte, porque ahí habría muchos matices muy diferentes, y honestamente, según los números que nosotros tenemos, no vemos a nadie con una imagen en ese electorado que pudiera ser la expresión clara de eso. No digo que no lo vaya a emerger, va a tener que emerger en algún momento, pero hoy no hay nadie, claro. De hecho, ahora nosotros estamos viviendo y vamos a segmentar en imagen para ver si, del lado de los que no aprueban, hay algún dirigente que tenga una imagen sobresaliente respecto de los demás, ¿no? Claro. Que suenan, suenan muchos, pero hoy en el electorado en general, ninguno de los dirigentes esos que se suelen nombrar tienen una imagen positiva, relevante, como para poder empezar a pensar que detrás de ellos se organizaría una coalición, digamos, no mileísta, digamos. Y Diego, con respecto, recién hablábamos de la popularidad de Javier Milei, por un lado. ¿Qué pasa con el resto del gobierno, de los integrantes del gobierno, pero sacando a Javier Milei? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, de vuelta, los datos que tengo, los últimos, son los de julio, como te aclaré, hoy recién terminamos el campo, entonces no puedo darte ningún detalle de imagen, pero lo que yo veo es que hay un solo dirigente. Los demás dirigentes tienen imagen positiva, negativa, más o menos parecida, que se yo, Patricia Bullrich, la misma vicepresidenta en Villarruel, tenía hasta hace poco un punto, dos puntos, por arriba o por abajo de Milei, en fin. Pero ninguno de ellos es, digamos, desde el punto de vista político, está por encima de Javier Milei. Más bien son, yo diría, o socios o subordinados, pero ninguno puede disputar hoy, al menos, el liderazgo de Javier Milei en esa gran coalición, digamos, de derecha, ¿no? Claro, está como muy clara la figura de Milei. Es el presidente, sí, claro, no solo es el presidente, sino comunicacionalmente es el dueño de la escena hoy por hoy. Entonces, bueno, es muy difícil. Y está bien que sea él, porque sería muy difícil un gobierno que además es muy débil legislativamente, que tenga dirigentes que rivalicen o que estén por encima del propio presidente, ¿no? Eso complica mucho las cosas. Me pasó a Alberto Fernández y le pasó de alguna manera también al presidente de la RUBA, ¿no? Tal cual, tal cual. Y, por ejemplo, a nivel sociedad, ¿no? A nivel de la gente, ¿qué es lo que más le está importando o le sigue importando a la gente? ¿Tiene que ver con la seguridad? ¿Tiene que ver con la seguridad? Me seguís haciendo preguntas como si yo tuviera el informe listo. Y no lo tengo. Entonces, intuitivamente, te digo que la inflación se vio, digamos, en las... Sigue siendo una preocupación, pero se dio a la consideración pública y crece en el tema del empleo y los salarios como preocupación, ¿no? Es como las nuevas, digamos, las nuevas cuestiones que la gente demanda resolver. Creo que la gente, de alguna manera, ¿no? La baja, la preocupación por la inflación, se la devuelve con ese respaldo por ahora de la mitad, del 48, 49% al gobierno, se lo, de alguna manera, se lo devuelve, quiero decirle, le agrajece, digamos, ¿no? Se lo retribuye con ese respaldo por ese logro, pero ahora empieza en un conjunto de agendas y de temas que entran, mejor dicho, a la agenda, que empieza la gente a reclamar y que hay que ver si el gobierno va a poder resolver con tanta solvencia como algunos creen lo hizo con la inflación, ¿no? Y, a ver, Diego, con respecto, digo, al tema de aerolíneas, ¿no? El tema de aerolíneas argentinas. ¿Tienen pensado ustedes hacer algún tipo de medición? Digo, algún dato. Mirá, el tema nos estalló llegando con nosotros ya en campo, con lo cual no pudimos preguntar por el tema de aerolíneas. Pero sí hemos preguntado una serie de cuestiones vinculadas, que es una pregunta que hace mucho la General Social Survey del Centro de Opinión Pública de Chicago, que es una de las muy prestigiosas encuestas, así, sociales, que se hacen en Estados Unidos, y la otra, que es la encuesta de la, de los National, ¿cómo es? ANSES, American National Studies Survey, que es la encuesta de estudios electorales nacionales, ¿no? Y ellos preguntan, hay una pregunta que para este informe lo vamos a poner, que es, si creen que el gobierno por área, ¿cuánto cree que el gobierno, si está gastando lo justo y lo que hay que gastar, o que hay que gastar más o que hay que gastar menos? Y hay un área que pusimos, vinculada con el tema, para ver, digamos, cuál es la corriente de opinión en favor o en contra de, esto no quiere decir si está a favor o en contra de la privatización de aerolíneas, pero cuál es la mirada que tiene la gente respecto de cuánto tiene que hacer el gobierno ahí, o cuánto no tiene que hacer el Estado, en realidad. Pero bueno, el gobierno es el ejecutor del Estado y ver a ver cómo está ahí el termómetro respecto de este conflicto que se, de vuelta, te repito, que nos estalló con nosotros en campo y que por lo tanto ya no pudimos preguntar, ¿no? Pero ahí puede haber alguna pista para entender cómo está la sociedad mirando este problema. Seguro, seguro. Y esto, lo último, con esto cerramos, Diego. El tema de Kicillof y Máximo, digo, no se hablan, cada uno hace actos por separado, es como, es muy raro, digamos, por un lado lo que está pasando, pero también no se dirigen la palabra. ¿Ustedes tienen algún dato con respecto a esto? Más allá de que obviamente no los tenés a mano, pero... No, 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 no. A ver, Máximo Kirchner es un dirigente político que prácticamente tiene una imagen positiva nula, ¿no? No así el gobernador. El gobernador tiene una imagen positiva mayor. No le alcanza todavía para disputar con los primeros lugares, digamos, ¿no?, de los dirigentes políticos del oficialismo, pero, y de vuelta, me da la impresión que entre los que, digamos, no aprueban al gobierno, Axel Kicillof tiene una imagen positiva alta, digamos, ¿no? Dicho así. Ahora, me parece que ahí es, digamos, la imagen de Kicillof es mejor que la de Máximo y en eso sería una gran ventaja para el gobernador, pero bueno, los recursos políticos están por ahora provisionalmente empatados. Si bien Máximo no es el dueño de sus recursos políticos, ahora está intentando, de alguna manera, vi hace poco una publicidad donde decía que habla Kirchner, no Máximo, sino que decía habla Kirchner. Un poco tratando de empoderar aún más su figura, ¿no?, como ya el heredero directo de Kirchner. No de Kirchner, de Kirchner. No sé cuánto eso le sirva, la marca está muy deteriorada ya después de tantos años y en algún momento de haber rendido bien la marca Kirchner, ¿no? Sí, del comienzo, ¿no?, tal cual. Sí, el marketing de la marca Kirchner fue muy bueno y fue electoralmente competitivo, ganador, generó mayorías y permitió generar varios gobiernos que para algunos fue exitoso, para otros no, pero bueno, de alguna manera fueron exitosos porque fueron tres gobiernos seguidos, digamos, ¿no? Sí. Ahora me parece que ya esa marca no tiene el mismo valor que supo tener, con lo cual no sé si esa apuesta es una apuesta que le traerá sus frutos, digamos, ¿no? Eso lo ignoro, veremos después con el devenir del tiempo cuán acertada es o no esa estrategia. Bien, bien, Diego. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por esta comunicación con Nora 15 aquí en Ecomedios. Bueno, Romina, te le doy un abrazo. Gracias, un placer. Que tengas buenas tardes. Hablábamos con Diego Reynoso, politólogo, investigador del CONICET, justamente con todos estos temas de coyuntura política y social, opinando con respecto al gobierno, a Máximo, bueno, a Kicillof, a qué le pasa a la gente.